Para determinar la densidad de un rígido, utilizamos la balanza huelga, ella consta de una base que tiene un tornillo de nivelación, un máster y un brazo que sostiene una aguja fija. Cuando estemos ensamblando, debemos tomar la precaución de que el brazo fijo siempre quede en la parte superior y alineado con el tornillo de nivelación a cierta altura. La otra parte que conforma la balanza huelga es el brazo vaculante, el cual consta de un punto de apoyo y en uno de sus extremos va a tener lo que es la aguja móvil. Hacia el otro extremo tenemos un gancho que se nombra gancho D o punto D, el punto D. Notemos que del punto pivote a donde está el punto D hay 9 divisiones distribuidas equitativamente que va del 0 hasta el 9. Ensamblamos de la siguiente manera y del punto D va a ir colgando la plomada que a su vez debe ir introducida dentro del cilindro que va a contener la muestra. La plomada la colgamos del punto D y verificamos la altura adecuada, es decir, que cuando el brazo descienda la plomada no toque el fondo del cilindro y que cuando suba la plomada no vaya a salir de la superficie libre del fluido. La particularidad de la balanza es que para ser calibrada requiere de una sustancia patrón cuya densidad a determinada temperatura sea conocida. En este caso todos sabemos que el agua destilada a 4 grados centígrados tiene una densidad relativa de 1. Vamos a verificarla. Acá tenemos agua destilada y estamos a una temperatura de 21 grados centígrados. Quiere decir que la densidad de esta agua a 21 grados centígrados buscada en tabla sería de 0,998, 0,998 para una temperatura de 21 grados centígrados. Procedemos a vaciar cierta cantidad de agua dentro del cilindro hasta una altura que permita que cuando introducamos la plomada el volumen desplazado no se vaya a derramar. Luego introducimos la plomada y la ubicamos en el punto D, de modo que quede centrada y no vaya a rozar con las paredes del cilindro. Ahora bien dijimos que teníamos una densidad de 0,997, para ello vamos a utilizar